El Ministerio de Trabajo lanzó el plan Defiende tu aguinaldo, el cual tiene como objetivo la verificación de la entrega de esta compensación económica a los trabajadores. De acuerdo al ministro Rolando Castro, del 22 al 20 de diciembre debe ser entregado el aguinaldo al sector laboral, de lo contrario, usted puede hacer la denuncia al número 130. El Ministerio de Obras Públicas finalizó las obras de mitigación en una cárcava de 35 metros de profundidad que se formó en la colonia Lomas de Miramonte, en San Salvador. Estos trabajos se realizaron con una inversión de 1.6 millones de dólares y tuvo una duración de un año. Más de 200 familias de la colonia Miramonte y zonas aledañas fueron beneficiadas. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, realizó la entrega de escrituras de propiedad a 65 familias de la comunidad Monseñor Romero, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad. De acuerdo a las autoridades, el proceso de legalización a través de escrituras de propiedad a esta comunidad contó con una inversión de más de 29 mil dólares. Los equipos de la Defensoría del Consumidor visitaron diferentes supermercados del país para verificar los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automáticos. En las inspecciones se constató que las balanzas posean el certificado de aprobación del modelo u homologación del certificado emitido por el Centro de Investigaciones de Metrología para el cumplimiento de los requisitos de calibración. El gobierno de El Salvador colocó la primera piedra para la ampliación del check-in en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Al finalizar los trabajos de ampliación y modernización, se tendrá un área de construcción de 7 mil 160 metros cuadrados y 122 puntos de atención para evitar la saturación e incrementar la oferta de mostradores y oficinas para las aerolíneas. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.